¡Señor, rápido! ¡Deme un abrazo! ¡Ay, casi! ¡Eh, espere! ¡Mi caballo se queda atorado! ¡Déjenlo saco! ¡Señor, pare! ¡Pare, cabrón! ¡Mi caballo va ahí! ¡No, mi caballo se murió! ¡Suscríbete al canal! ¡Uh, misión con el motherfucking John Marston! ¡Ah, luego, luego mandándonos este güey! ¿Quién se cree? ¡Ah, la mía! ¡Ah, la mía! ¡Ah, ya me acordé qué misión es esta, hermano! ¡La de la pose épica del Arthur! ¡Ay, qué dúo! ¡Ojalá nunca se separen! Muy bien, para seguir con esa misión hay que ir a robar un... ¿Cómo se llama? ¡Una carretilla de gasolina! ¡Ah, ya sé cuál! ¡Vamos para allá de una vez! ¡Aquí hay alguien! ¡Vamos a clavarle un hachazo en la jeta! ¿Dónde está, mijo? ¡Uy, uy! ¡Ah, es el de las retas estas de disparos! ¡Vamos a ganarle! ¡Primero! ¡Vamos a hacer trampa para que se enoje el don! ¡Ahí van tres! ¿Cuántos eran? Creo que cinco. ¡Ay, no le di! ¡Oh, sí hay! ¡Ah, sí, sí había! Pensé que no había. Pensé que lo confundía con una piedra. ¡Eso! ¡Oh, ya! ¿Ya no? ¿O el que tire más? ¡Uy! Había otra ahí. No lo vi. Pero al menos no me llegó. ¡Je, je, je! ¡Pagué! Doblamos la apuesta. Si ocupo el dinero. En este juego siempre se ocupa el dinero. Aquí sí vamos a hacer trampa a lo desgraciado. ¿Para que diga qué? ¿Qué pasó? Y no dispare ninguna. A ver, ahí hay otro. ¡Ya! Dos, tres, cuatro. ¡Y! ¡Ay, no! ¡Me faltó uno! Pero Tom no ha tirado ninguno. ¡Ah, ya! Ah, bueno. Pente que eran cinco. ¡Ey! ¡No me escupa! Muy bien, señor. Gracias por ser un hombre de palabra. Sinceramente pensaba en matarlo, pero no. Para seguirme lo encontrando y que se siga enojando. ¡Uy! ¡Qué les... ¡No mames! ¡Salió volando bien raro! ¡Ay! ¿Cómo se va a morir de esa caída? No sea exagerado. ¡No! ¡Es el señor de antes! ¡No! Tendré que no. ¡Eso! Se detuvo. No quería matarlo, güey. Era el señor de antes. Pero ese, güey. Ese sí lo voy a matar. No lo conozco. A ver si se quema el caballo todo. ¡Ah, no! ¡Se quemó! Verga. Vámonos de aquí. Viene la chota. Ya está cerca la carretilla esta con gas. Ay, está custodiada. Voy a hacer un desmadre. Voy a ir a matarlos a sangre fía todo. Señor, venga. Venga para acá. Por favor. Lo voy a usar como la miniatura. ¡Uy! Miniatura. Miniatura. ¿Sí, no? No, un poquito más. Sí, otro. Ese es el chido. Y este. Este es el chido. Este voy a usarlo para la miniatura. La muerte de este señor me va a servir. Verga. Se alertaron todos ya. De una. Y eso que iba a sigilo, güey. Bueno, casi. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Uy! No me dio. ¡Tome! ¡Qué sádico el Artur! ¡Buah! ¡Qué épico! No, la neta, no. Uno menos. ¡Oh! Aquí está. De una vez me lo llevo, ¿no? Sí, pues sí. Vámonos, caballitos. Bueno, si es que alcanzamos y no le disparan. Esto explotará. No, tengo que quitar el caballo, güey. ¡Ah! ¡Chingada madre! ¡Uy! No le doy. ¡No! ¡Se está yendo! ¡Se está yendo rápido, rápido! ¡No, vámonos! Tenemos que... ¿Dónde está mi caballo? ¡Sí se está yendo! ¡Y si me están alcanzando! ¿O se detuvo? ¡No! ¡Se detuvo otro caballo! ¡Ah! ¡El que me atropelló antes! Lo voy a usar para ir por el otro. ¡Ira! ¡Ya hay otro! También salió hasta acá. ¿Sí lo alcanzamos? Sí, sí lo alcanzamos. Voy a intentar... ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Ay, bueno! Mi caballo que fue arrastrado los detuvo. ¡Rápido! Antes de que se... ¡No! ¡No! ¡Chingada madre! ¡Ay, ay! ¡Apenas llegó mi caballo! ¡Sí es cierto! ¡Caballo, te tardaste! ¡No! ¡Ya se están yendo! ¡Vamos, caballito! ¡No! ¡No corras! ¡No! ¡Chingada madre! Es que esto me caga, güey. De que te subes al caballo... ¡Ah! ¡Y se alejan de ti! ¡Eso ya se está yendo! ¡No mames! ¡Atropelló mi caballo! ¡No! ¡Chingada madre! Y lo volvieron a atropellar. Lo había puesto ahí estratégicamente para luego subirme a él y perseguir al otro caballo. Ah, ya perdimos. Ya se alejó mucho. ¡Sí! ¡Se fue! ¿Cómo me la complico? Es que quiero aventarme con mi caballo a esa carretilla y llevármelo yo. Es que estaría épico, hermano. Es que quiero que se vea épico. Toma. Y ahí viene el caballo. ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! Me voy a subir a mi caballo. ¡No! ¡Vame! ¡Ay! Tan siquiera no le di a mi caballo, güey. Si no, luego se tarda o se muere. Una de dos. ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Qué? ¿Ya se pararon? ¡Ah! Yo lo quería más épico. Y ni siquiera me están persiguiendo, güey. Se quedaron atrás. Sí, se quedaron por allá. ¡Chinga! Quería que esto fuera épico. ¡Listo! Gasolina entregada. Ya estamos listos para el robo al banco. Sí, no. Creo que era lo único que faltaba. ¡Hola! Vengo a asaltarlos. Con permiso. ¡Quítese! Y el otro güey se baja. Me pudo haber golpeado. ¡Ay! Se me dio con la escopeta. ¿Qué? ¿Por qué no puedo hacer la misión del John? ¿Me estaban siguiendo? Creo que me estaban siguiendo. Voy a descansar para que ya pueda hacer la misión. ¡Ah! ¿Qué quieres? Ahora no. No, no. Yo no hablo contigo, Doge. Tú chinga tu madre. Un aspecto así de malo. ¿Puro bigote? Sí, puro bigote, ¿no? Sí se ve como malo. ¡Uy! ¿Con cera? Sí, se ve maquiavélico. Se ve... Muy guapo. ¡Ay, no! No, ya. Vamos a ir a pescar. ¡Ay! Yo no quiero pescar. Con el Jack. Era el Jack. Está bien chiquito. He visto. Tengo que jugar algún día esta madre con mods. He visto como... El Jack se agarra madrazos al Arthur, güey. Así está bien épico, güey. Yo quiero hacer eso un día. Listo, morrillo. Bájese. Hora de laburar. Es hora de que consiga el pan de cada día. Y allá va. En el Red Redemption es de los pocos juegos en los que sí está... Está chido pescar. No lo haría tan seguido. O sea, sí, uno y otro y otro y otro. Pero... Está bien hecho, güey. Está muy bien hecho. Mira, ahí viene. Es que sí. Es que sí se siente, güey. O sea... Si están bien vergas las físicas, güey. Y si sientes que te lo traes. Mira. Eso. Qué asco. Qué asco dan los peces. ¿Descansar? ¿Descansar de qué? ¿No has hecho nada? Yo no he visto que aviente la caña de pescar. ¿Qué pedo? Che, Jack. Me dejó aquí pescándolo, güey. ¿Puedo parar o tengo que pescar una cierta... Ah, ya, ya. Al fin. Fue a hacer un collar de flores. Me hubiera dicho que mejor fuéramos a buscar flores. ¡Uy! Los malos. Los... Son los... Ah, los Pinkerton, ¿no? ¿Arthor Morgan? Un hombre querido, señor Morgan. Es $5,000 para tu cabeza solo. ¿$5,000? ¿A mis $1,000? Para mí? ¿Puedo me invitar mi? ¿Has visto en el selfie? Nosotros queremos Van Der Den. No hay que verlo. No hay que verlo. No hay que verlo. Él fue muy chato desde el tiempo que me llegué a él. Así que en realidad era... más de una muerte de desigualdad. Llamada, pero desigualdad. ¿Vas a disfrutar de ser un jugador rico, ¿no? Yo disfruto de la sociedad, de los malos y todo. Estas personas veneran la sabiduría y vas a morir, sabiduramente, todos ustedes. Todos vamos a morir, agente. Algunos de nosotros, más rápido que otros. Buen día, Mr. Morgan. Adiós. Adiós tu pesca, chico. Todo fue culpa de Jack, güey. Si me hubiera dicho que quería flores, solo hubiéramos ido por flores. Igual no nos encontraban. ¿Te imaginas que el Arthur hubiera una opción de entregar a Dodge, güey? Final feliz. Así está el Dodge. Está conmigo. De entregarlo. Nada, pues se acabaría el juego en chinga, güey. No habría ni juego. ¿Qué? Wow. Gran plan del Dodge. No hacer ni madres. Vámonos ahora a la misión del tren. Ahora sí ya la quiero hacer, güey. Es que esa misión está bien chida, güey. Como casi todas. Hola, caballeros. ¿Me convidan de su comida, por favor? ¡Ey, ey, 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 ey! A puro cuchillazo se hacen las cosas. Tome. Y... ¡Uy! ¡No, no se murió! ¡Eso! Me gusta el color de este caballo, eh. Y... Creo que de estadísticas... Creo que el mío... Está casi igual. Así que el otro podría mejorar. Creo que voy a cambiar de caballo. Sí, me voy a llevar este, güey. Me gusta un poco más. ¡Uh! Me gusta. Me gusta cómo se ve el caballo, güey. Parece... Un mago. No sé. Algo así. Una colita igual. Así como blanca. Trenzada. Corta. Trenzada. No sé. Una trenzada. Está chido. Va a ser el Pericles. Este va a ser el famosísimo Pericles. A ver si no se muere en un capítulo. Llevamos... En el capítulo anterior no se murió ninguno. ¿Creo? No me acuerdo. Ningún caballo. Espero que hoy no se muera. ¿Alguien anda disparando? ¿Es un güey de acá de la misión? Ah, sí. Es este cabrón. El... No me acuerdo cómo se llama. ¿Qué haces? ¿Eh? ¡No! Se espantó. ¡Chingada madre! Pensé que iba a... Pensé que iba a iniciar la cinemática antes de dispararle. Bueno, vamos a alejar... ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no caballo! ¡No! ¡Se mueve! No, tengo que cuidarlo güey. Sí. No le va a pasar nada a este caballo ya de a partir de ahora a nadie. ¡No señor! ¿Qué le pasó? Está encadenado. Hay que ayudarlo. No se mueva señor. Y... Eso. ¿Ya verdad? Ya se puede poner de pie. Ya está a salvo. Espere. No, todavía tiene la cadena. ¡No corra señor! ¿Cómo se la voy a quitar así? Aguante. Y... ¡Listo! Usted es libre ahora. Señor, ahora sí hacer la misión. ¿Qué onda mi... ¿Kevin? No me acuerdo cómo se llama. ¡Ah! ¡Sian! Pensé que... No sé por qué pensaba que era Kevin. Es que tiene cara de Kevin. ¡Uh! Los The Boys. Listo chicos. Estamos listos para el atraco. Listo chicos. Agárrense fuerte. Vamos a tomar un atajo. Llegamos. Ah no. Y esos caballos son... No mames. Atropellamos a uno. No pasa nada, ¿no? ¡Ay! Pues el caballo se atra... Se atravesó. Eso ya no es mi culpa. ¡No! ¡Perdimos un hombre! ¡Chicos! ¡Bájense! ¡Bájense! No es en serio. ¡Bájense chicos! ¡Ja, ja, ja! 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 Ya hay que dejar de ser tonto, güey. Ya vas a hacer la misión, güey. ¡Ay, güey! ¡No! ¡Charte! ¡Ja, ja, ja, ja! No vi que... Chocó con el árbol, güey. ¡Ay, chingao! Ya se quedó atrás. Uy, se viene... Escena épica, güey. Me callo, me callo. Hay que verlo. Aquí viene. ¿Qué está pasando? Güey, qué épico, hermano. Está genial, güey. Por eso compré el pinche juego. Por esa cinemática. ¡No! ¿Está noqueado? Muy bien No, Charles Aquí somos desgraciados Aquí matamos a lo desgraciado Ey, 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 ey Siéntese, usted señor ¡Coopere! ¡Coopere! Tú también vas a cooperar Espero que Se me volví loco Ey Y el John, güey El John fue Ah, no, está muerto Y se dio la vuelta Ya cooperaron Pues ya no los ocupamos Nos vemos ¿Quién más? Ya todo Ah, sí, no pasó nada, güey Sí, pudo matar ¿Ya pudo matar a los que nos dieron dinero? Bueno Ah, no quiere dar ¡No quiere dar! Ahora A ver, agárralo, John Agárralo a su ¡Ah! Si antes sí me estaba dejando Uno en el pie Por mamón Por mamón ¡Ay, se murió! Instantáneo, güey Le di en el pinche dedo gordo, güey Y murió Murió ¡Ya, hombre! Estamos trabajando ¡Respeten mi trabajo! Yo no me meto en el suyo Ya dé, por favor Gracias Ya ve Así de fácil Ustedes ya cooperaron Ese ¿Qué? ¡Ay, no! Así no nos diga Güey, qué tremendas físicas Hermano Están verguísimas Ahorita te atiendo, John Es que mira nomás Hay que llevarnos este candelabro Ah, ya Espérame Déjale y golpea a este señor ¡Ah! ¡Que no quieren dar! ¡Que no quieren dar! ¡Ay! ¡No le quería dar! ¡Rapidito y cooperando, mijo! Uy, que casi te doy otra vez en el pie Güey, ya dé Va a dar, ¿no? Estoy aquí listo, güey Para cuando llegue John Le doy un madrazo Mira, hasta le meto Este pinche rifle por el ojo ¿Eh? ¡A mí no me está retando! Eso Para que entiendan todos Quítaselo, John Mira Tiros de advertencia Así ya la gente ya da rápido Mira ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Quítese! ¡Uh! ¡Listo! Ya están todos ¿Eh? 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 No me rete No me rete Vámonos de aquí ¡Uh! Ya puedo usar el Dead Eye Libremente A huevo Pero No luce ¡Wow! ¡Que va! Esto era el último, Simón Ya está todo luteado, hermanos Vámonos ¿Qué pasó, mi Kevin? ¡La chota! Supongo que si le doy a su linterna Se prende en fuego, ¿no? Eso espero Ah, pero una punta de la linterna Que te dejo No mames No sabía que podías disparar así Hacia arriba ¿Alguien sabe cómo hacerle para que Haga con la mano Eh... De vueltas el revólver? Es que he visto que gente lo hace Y pensé que era solo en En el modo en línea, güey Pero creo que también lo puede hacer Arthur Si alguien sabe Que me lo comente, por favor Porque no sé cómo hacerlo Por aquí está la granja Donde tuneé mi caballo ¡Rápido, chicos! ¡Métanse y cámbiale de color al caballo! Así igual despistamos a la policía ¡Verga! ¡Está cerrado! ¡Retirada! Ah, ya estuvo cortita la misión O sea, me la pasé más tiempo Cobrándole a los pasajeros, güey Ahí está su feria Uy, ocupamos mucha dinamita Uy, ya no tenía hechas, güey Los perdí Los vamos a ocupar Para las siguientes misiones Vamos a hacer una ma... ¡Señor, quítese! Nadie vio nada ¡Ah, la madre! ¡Si se murió! ¡Córrele, güey! No voy a poder eliminar Esos testigos Ya no sé cuánta gente He matado en esta granja La verdad ¡Señor, rápido! ¡Deme un abrazo! ¡Ay, casi! ¡Eh! ¡Eh, espere! ¡Mi caballo se quedó atorado! ¡Déjenlo saco! ¡Señor, pare! ¡Pare, cabrón! ¡Mi caballo va ahí! ¡No! ¡Mi caballo se murió! Bueno, lo puedo reanimar Lo puedo reanimar Uf, sí es cierto ¡A huevo, güey! Ya se me hubiera muerto, güey Es que se me mueren Por putas estupideces No... ¿Qué pasó, caballeros? Se estiró ese güey bien raro ¡Wow! ¡Qué épico! ¡Qué épico! Amo este juego Ya, ya los estoy perdiendo Vamos a hacer la siguiente misión El amor de Arthur Ah, todo tímido, güey, chales Pobre Arthur Sí, cierto Arthur tenía un hijo, ¿no? Creo que tenía un hijo Y se murió Chales ¿Nos va a dejar decidir esto? Ah, sí Creo que lo malo sería no ayudarla Pero yo quiero hacer la misión, la verdad Vamos Salvemos al pequeño Jimmy Uh, ya llegamos Uh, ya me acordé de esta misión, güey Si es cierto Vamos a hacerla ¡Buenas tardes! Ah, cállense Voy a hablar de un lado al otro Para verme más serio Ah, le puedo contestar Es que me veo bien raro Caminando de un lado al otro Eh, respuesta positiva Creo que había como un final En el que te aventabas Desde aquí Pero, no, ya Nosotros somos malos Eso Sí, de hecho De eso se trata esta serie The boy Somete al líder De los que lo... Ah, ¿estrangularon? ¿Lo estrangulamos? Sí, chinga su madre A ver, bastardo Cállate la boca O yo te la callo Me lo dices Cuando ella se murió Ala Esa escena se veía de O sea, de Arthur Siendo el malo Completamente, güey O sea Chales, güey Esto está Esto está cabrón Demasiado triste Demasiado desgraciados, güey Somos unos desgraciados Lo cual para mí Al Arthur no le queda mucho Pero, pues Ya les digo esto ¡Ay! Quería agarrarlo con la cuerda De esto se trata esta serie Nomás lo alcanzo un poquito, güey Y pinche caballo Meter turbo Es de esas misiones Que tengo que llegar a un lugar Y ya todo se calma Nomás lo tengo que seguir ¡Eh! Se enojó el de la granja No se enoje ¡Eso! Ya, pa' aquí Ya no se enoje ¡Uh! Ya, ya Lo vamos a agarrar No manches Pinche loco Ya se pudo haber ido El cabrón tranquilamente Y ni siquiera está hablando Del güey que maté O sea, maté uno de sus amigos Y no se está hablando de eso ¡Uy! Verga, soy malísimo Con la puntería Bueno, no tanto, pero ¡Ay, no! ¿Falso o sí le di? No sé si sí le di o no le di A uno sí me lo contó como que sí Pero ya le iba a dar en el pecho ¿Lo pudo matar en esta misión? Ah, ya me quiere Aunque maté uno de sus amigos Buenas tardes ¡Ay! ¡Oh! ¡Cómo me caí! Él no se cayó ¡Ay, Jimmy! ¡A la verga le disparó! Bueno, hay que terminar con su vida ¡Ah! ¡Ya me acordé para qué quería la dinamita! En esta escena Si le aventabas una dinamita Por la otra puerta Antes de entrar Explotaba la Mari Y seguía hablando Como en esqueleto, güey Porque le explotó una dinamita ¡Chinga! ¡Uy! ¡Qué coraje! Bueno, eh No confíes, Arthur Sí No confíes Vas a caer Vas a caer, viejo Mire, señor Quiero una dinamita Ándale Se la dejo aquí Y agárrala ¡Ah! No sabía La quería aventar, güey No sabía que las podías pegar así en el suelo Ni está prendida ¡Ah! La verga Sí está prendida ¡Ayuda! No sabía que las podías pegar así en el suelo No sabía que las podías pegar así en el suelo No sabía que las podías pegar así en el suelo No sabía que las podías pegar así en el suelo No sabía que las podías pegar así en el suelo No sabía que las podías pegar así en el suelo No sabía que las podías pegar así en el suelo No sabía que las podías pegar así en el suelo